Hola, soy Alejandra Rocío Becerra González, directora nacional ejecutiva ELIF, y hoy quiero platicarte un poquito sobre las tres diferentes modalidades para comenzar nuestro negocio Mary Kay. Hablaremos de la más económica, PIN Powerbox. En las tres modalidades recibimos esta bolsa gris en este mes de febrero y podemos elegir del folleto 1149. Aquí tengo un ejemplo de lo que se puede elegir, pero puede ser lo que tú gustes, lo que sí no se puede elegir es el contenido del kit, pero el valor del kit está en 1700 de PIN Powerbox, lo que suma con el producto, 2848 lo que vas a recibir. Por lo tanto, de amén de esto, tú solamente vas a pagar 1106. Con la modalidad del kit más, que es del 40%, tú vas a recibir la bolsa gris y el contenido de un TimeWise 3D con un valor de $2,000 pesos de producto. Más, tú eliges del folleto 2088, lo que tú gustes. Por lo tanto, está recibiendo $4,088 pesos y únicamente vas a pagar $1,629 con el kit más. Ahora hablaremos de la mejor modalidad. El que más te recomiendo para ingresar es el kit plus. Vas a recibir la bolsa, pero además vas a recibir el TimeWise 3D junto con una micro. El valor de este kit es de $2,699. El valor, porque realmente tú vas a poder elegir del folleto $4,628. O sea, este es un ejemplo de esos $4,628. O sea, tú puedes elegir lo que gustes sumando lo que tú eliges con lo de tu kit $7,327. Y lo único que vas a pagar $2,734. Fantástico, ¿verdad? Es el que más te recomiendo. Elige ingresar con ese. Y posiblemente la persona que te invitó, tu iniciadora, tenga una sorpresa para ti. Además, quiero agregar caballeros y damas, porque Mary Kate ahorita es para todos. Ojalá que nos puedas recomendar con alguien, porque también con ello tendrías un cosmético de regalo, posiblemente un maquillaje. Platícalo con tu consultora. Te esperamos.